Entrado en Ejecutores, soy Traxium y esto es Yakas. Esto solía ser la serie con Teodoro, que era una serie emocionante y una serie que estaba repleta de felicidad y alegría. Sin embargo, un oscuro día, la sombra de Isauron acechó desde el sur y una gran bestia parda y verde, sobre todo verde, es importante el detalle, nos empezó a atacar. Vale, entonces, resumiendo, estamos con Teodoro y estamos muy 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 jodidos. A ver, Atrascani Pishans, o sea, no carajo, he puesto esto en inglés otra vez, esto estaba en español. En fin, oye, los polacos, lituanos, no tienen muy bien. A ver, querido, Otto Durko, mala política de gobierno, a ver, por favor, de verdad. No es que este tema es una mala situación especialmente, pero es que un buen evento haría mucho bien. Qué buena madre que os he hecho. En fin, no vamos a dejar de lado nuestra alegría por pequeños problemas, como que se nos muere el mejor general que tenemos, etc. A ver, estábamos mejorando las relaciones en Moscú y con Gazimuk, que era nuestro vasallo, puede ser. Era nuestro vasallo, puede ser, sí. Espera, joder, es que se está yendo esto, no está yendo muy bien, no sé por qué, voy a bajar un poco la velocidad. Por alguna razón están los otomanos peleando con los rebeldes de Lituania, no sé si están en guerra también o algo. No, no están en guerra, pues no sé por qué están peleando los otomanos contra los rebeldes de Lituania, en fin. Lo que sí sé es que tenemos que buscar alguna forma de obtener una paz medianamente digna. Aunque, bueno, nos vamos despidiendo de nuestros territorios en el sur, ¿no? A ver, estos estaban terminando. Pero aún, joder, ¿por qué está yendo tan mal esto? No lo entiendo. Está creando reclamación aquí en Lituania, pero no nos corre mucha prisa tampoco. A ver, lo suyo es dejar a este, porque es lo de menos. Vale. Tú vente para arriba, Dios, tenemos que regenerar tropas urgente, ¿no? Eh, escuelas misioneras. ¿Tú qué pasa que dan mal? No lo entiendo. Un misionero más no nos corre excesiva prisa. ¿Y si nos corre prisa esto? No, tampoco mucho. Bueno, de tecnología no estamos mal, al menos. Hombre, este ejército lo podríamos tumbar. El problema es que son bastantes más. A no es que sean solo esos. Joder, qué pena, tío. Ah, ahora que he empezado a ir bien esto, nos atacan. Bueno, a ver, ya lleva bastante tiempo que no nos invadían. Y aunque sé, también es entendible, pues, que ellos tienen sus necesidades físicas, no están de ser gente humana. ¿Quién? Erzurum, ¿no? Erzican, no sé qué es eso. A ver, ¿qué me pides, loco? Erzican al Imperio Otomano. Trevizonda al Imperio Otomano. Erzurum al Imperio Otomano. Musa al Imperio Otomano. Y Guria al Imperio Otomano. Se fijan siete provincias. Entonces, lo mal que me jode, porque yo lo estoy pasando putas con Francia para conquistar jodido territorio, tío. Y aquí es como una puta fiesta, ¿sabes? Aquí es como, joder, me quita un tercio de mi Imperio, que más son provincias, pues, que no son del todo malas. Trevizonda estaba bien. Y estas, pues, yo que sé, malas no son. A ver, estas sí, ¿no? Pero, joder. Y aparte me piden que rompa el vasallaje, creo. Conceraza por ocio. Yacherginov. El estado soberano. ¿Qué me estás comentando, tío? Me piden que libere Mantrega, por ejemplo, que esto es de mi vasallos, ¿sabes? No quiero cancelar vasallos, ni liberar ningún puto país, tío. O sea, es que me piden liberar dos países. Cancelar un vasallo. Y llevarse cinco provincias, tío. Vaya puta fiesta. Se me ocurre que podemos intentar derrotar a estos. Como están esos 20k por ahí arriba pululando. Meh. Vamos a intentarlo. Yo que sé, por perder una batalla, desde luego, peor paz que esa. No creo que haya. Bueno, sí, sí que puede haber peor paz porque hay 10 puntos más por ahí. La madre que los perdió. ¿Y cuánto regeneramos de Manpower? 223. Digamos que no es una maravilla. De Manpower. Hombre, aquí podemos generar... No, no podemos generar nada. Me dice, ¿podemos sacar algunas tropas más? No. Al tener desgaste. Ya va a ser una mofa esto. Pues bueno, a ver cómo se da. Vale, no. Están ahí 21k. Así que definitivamente... Yo creo que ha llegado el momento del diálogo. Ya ya no queda el 90, ahora quedó en el 100. A reconquista, ¿sabes? Ahora me piden además que les pague. O sea, ¿tienen claim en toda esta región, tío? No, es que ni tienen claim. Es que es tan absurdo. Es que afectará una paz del 100%, tío. Es que fijaros que las provincias solo son 5, ¿sabes? O sea, solo son el 44%, tío. A este vaso no nos lo podemos permitir perder. Zaporociate. Que son dos provincias aquí que se las llevaría a Lituania. Incluso ellos. Y esto que es Cherginop. Es una provincia. Y nos decía además... Bueno, esto me lo puedo permitir. Reparaciones de guerra. Quiero las concesiones distintas de oro. No te estamos dando oro, capullo. Es que esto no hay forma de darle la vuelta. Nada, esto estamos faqueando. Esto es GG probablemente. No lo sé. No, porque podríamos ir conquistando Nogai. Y Lituania, seguramente. Pero es que esta rendición, tío, me toca mucho la moral, eh. Nada, pero es que no tenemos ninguna posibilidad, tío. Y no teníamos... No conseguimos aliarnos con Polonia. Cuál es un poco absurdo. Pero bueno, Polonia va a debilitar un poco... Ahí a Hungría. Habla de Hungría en todo el rato. A Hungría le va a debilitar un poco. Tú, pero es que perdimos tanto, tío. Comen de los huevos. Bueno, se me dividieron aquí tres provincias que anteriormente estoy haciendo core, ¿no? Precisamente. No es como la gran cosa, pero bueno. Esperamos que hay un poquito en este faque por un tiempo como para recuperarlo. Al menos Rusia no tiene frontera. Y luego que vamos a perder un montón de dinero. Y estos de aquí, además, sean una provincia, tío. Que me cuentas. En fin. Bueno. Al menos tenemos un par de días para pillar. Bueno, podemos llegar hasta la supremacia divina, que era un poco el plan de Ruseo. Sí, 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 era la idea. George me proclama como rival. Que George, además, era aliado de Moscovia. Con quien hemos perdido, por cierto, la alianza. El tema es que no se... Oh, son hostiles hacia nosotros. Vaya puta fiesta, ¿no? ¿Alguien me quiere? Persia, en serio. Persia, joder. Es la gran cosa también, ¿eh? Claro, Persia porque la habíamos liberado de cara con Yul. Riazan, Terri, ¿no? No, esto es GG. Bueno, al menos lo hemos intentado. Creo que es la vez que más lejos he llegado con Teodoro. No es sencillo, desde luego. Pero dependes mucho de la suerte. Y al depender de la suerte, pues, ¿qué queréis que os diga? Hay un punto ahí de que no puedes hacer mucho más. Yo creo que no ha sido una mala serie. Para nada. Diez capítulos han sido. Pero bueno, es que... Si ya no estamos con Moscovia. Si ya no estamos con... Moscovia es realmente la única posibilidad que teníamos. Que te reclamaciones sobre nosotros, ¿sabes más? No, con una nación así te quedas solo en Europa. Ya es muy difícil darle la vuelta. Esto que es la primera idea, mercenarios, ¿no? Grandísimo. Grandísimo idea. Porque Gazimuk. Tendríais su tregua, tal. Estos estaban leados con Moscovia. Pues no sé qué hacer a continuación. Meterle más caña a la serie de Castilla es una opción. Y la segunda, aprovechar para seguir la de Francia, aunque no sea en directo. Es otra opción. Mira aquí Francia. Pues tal vez hubiera sido buena idea. Cuando casi estaba débil. Hablo de la serie con Francia, ¿eh? Pero bueno, tenemos a nuestra dinastía en el trono español, así que no hay problema. También lo teníamos en la de Bohemia, creo. Sí, creo que seguiremos con esa serie en plan grabando capítulos sueltos y luego siguiendo en directo. Yo creo que va a ser interesante. Y eso, darle más caña a la Castilla. Así me quito esto también de encima. Pero bueno, tardé un poco en subir este capítulo porque ya hago un poco ya la idea de que esto iba a ser Gigi. No me esperaba lo de que me iba a odiar Moscovia, desde luego. Pero bueno, es que no me quiere nadie alrededor mí. Entonces la serie es un poco complicada. Un cría, se dio un poco la esperanza. Y luego expandirnos por aquí. Pero bueno, también estábamos sin Manpower, etc. Entonces era como bastante obvio. Y como hayamos perdido la alianza con Moscovia, pues era como blanco y en botella, ¿sabes? En fin, ¿qué será va a ser Teodoro? Yo creo que la vez que más grande he visto este nombre. Francis está sediando a Nueva Suecia. Molaría, ¿eh? Pues sí, la vez que más grande he visto este nombre. Aunque bueno, la composición anterior fue más guay. Que teníamos tres provincias de Lituania y todo. Que nos han forzado a abandonar. De hecho no pillé Hardcock, tío. Por no llevarnos mal con los rusos. Pero no fue suficiente. Pero fue un buen movimiento al final y todo. O sea, conseguimos ahí una buena guerra. Luego nos fuimos expandiendo un poco por Nogai. Tuvimos una guerra súper tensa con Genova. Que al final, pues nos permitió un poco despegar. Pero bueno, yo creo que ha sido una buena serie, desde luego. La voy a cerrar aquí, definitivamente. Pero bueno, habrá otras oportunidades. Quién sabe si en el futuro lo volvemos a intentar en Iron Man para sacar el logro. Que es un poco absurdo el logro que hay, tío. Que es conseguir como todo el sagro imperio romano con Teodoro. Bastante loco. No, no era ese. Ese era creo que una nación de la India. No lo sé, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, o sea, creo que esto lo estáis viendo el miércoles. Seguramente el viernes salgamos directo de Francia. Así que iremos viendo. A ver también un poco lo que penséis. Es empezar una nueva serie. No por algo que veréis pronto. Vale, no os quiero adelantar nada. Pero pronto vais a tener una sorpresa en el canal. Que bueno, ya lo veréis. Y creo que os va a alegrar. Porque salimos ganando todos. En fin, pues nada. Vamos a intentar terminar un poquito. Un par de meses más. Sí, bueno. Habríamos pillado de Arsio. Esto mejor habríamos pillado la supremacía divina. Empezaríamos a convertir las provincias. Que ya nos darían más dinero y tal. Porque ahora está como una cosa un poco jodida. Y nada, sin más. Habría sido regenerar el ejército. Haber vuelto a atacar a Nogai. Con Lituania. Tal vez el error fue. De perder la relación con Moscovia. Claro, es que reclamamos su trono. De hecho, tenemos a uno de nuestra dinastía. En el trono de Moscovia, tío. Joder. La sorpresa es que se da uno. Pero bueno, es también de Prestige. Que nosotros tenemos más, ¿no? Claro, es que ahí ya había que aprovechar. Meter un nuevo Jotía en el trono estaba muy bien. Pues ese fue el error, ¿eh? Si tengo que señalar un error en la serie fue... Hacerle el reclamo del trono. Pero desde luego ahora están hostiles. Esto tal vez lo podría cambiar con el Cossacks. No lo sé. Bueno, pues ya veremos. Pues nada, chicos. Muchas gracias por haberme seguido en esta aventura. Con los últimos restos del Imperio Dizantino. Hubiera sido bonito regenerarlo. Reformarlo. Volver a crearlo. Un poco volver a ocupar toda esa Anatolia y Grecia, ¿no? Hubiera estado bien, pero bueno. No ha podido ser. Se veía venir. Y me ha metido muchas horas a esta serie. Muchas más de las que han acabado grabando. Porque, bueno, ya sabéis. Intentos, fails y tal. No es la primera vez que me atacaban los otomanos. Pero bueno. Tengo bastantes planes para el canal. Que van a empezar pronto. Tengo que acabar este Laris, etc. Así que... Sintiéndolo mucho por los fans de esta serie. Se vienen otros proyectos al canal. Que yo creo que van a estar igual o mejores que este. Así que en ese sentido no os preocupéis. Nada. Os pido un poco de confianza. Como siempre tenéis los enlaces y toda la información importante en la descripción. Nos conviene echarle un vistazo. Y muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.